Cuando te conocí entendí Por qué razón el amor no había llegado Y es bastante claro que porque contigo tenía que estar Las cosas cambiaron y fueron para bien Tú me haces sentir Que tiene sentido la vida y contigo la quiero vivir Eres especial No te dejaré de amar Te voy a querer para siempre Por siempre te voy a cuidar Por el simple hecho de que eres hermosa Y también de otra mitad Eres lo que me faltaba Para respirar Te voy a querer para siempre Prometo llenarte de amor Te lo juro que me tienes en tus manos Es tuyo mi corazón sin ninguna condición Porque esto ha sido lo mejor Que me pasó Te voy a querer para siempre Por siempre te voy a cuidar Por el simple hecho de que eres hermosa Y también de otra mitad Y también de otra mitad Por el simple hecho de que eres hermoso Música ¡Gracias!